La Comisión Nacional de Derechos Humanos está promoviendo un mecanismo de observación para que el gobierno cumpla con lo que establece Naciones Unidas en favor de personas con discapacidad. Es decir, se va a lanzar por primera vez una convocatoria a nivel nacional para formar un grupo técnico con organizaciones de la sociedad civil, expertos y gente que pueda ser parte de él. Joaquín Alba es el director del área de discapacidad en la Comisión Nacional. Y me gustaría, ¿de qué se trata este interesante proyecto, Joaquín, para ser más sensibles a la sociedad en este tema? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, dime. ¿Frente a qué estamos? Te platico, mira, la convocatoria es un trabajo que se va a realizar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de su mecanismo de monitoreo nacional. Este mecanismo de monitoreo nacional es un mecanismo que está dentro del ordenamiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se está formando, se está generando una estructura en donde en cada estado se está instalando un mecanismo de monitoreo. Y en todo este marco, digamos, imagínate 32 mecanismos de monitoreo en cada estado que estén promoviendo, supervisando y protegiendo los derechos de la Convención de las Personas con Discapacidad. Lo que se necesita ahora, ya teniendo instalados estos mecanismos, es la participación de las organizaciones de la sociedad civil y expertos. Y por lo tanto, se convoca, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, se van a ir convocando a las organizaciones y a los expertos. Y en este caso, vamos a convocar a nivel nacional a organizaciones, a personas con discapacidad, expertos, para que formen el Comité Técnico de Consulta. Es un Comité Técnico de Consulta que va a darle seguimiento al trabajo de estos mecanismos y al trabajo de que se apliquen los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, es una invitación muy, muy, muy grande, una invitación importante a todo este gran colectivo de personas en México, de entornos en México, para que integren este Comité Técnico de Consulta, se registren. El registro lo pueden hacer en la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es www.cndh.org.mx. y ahí puedes entrar, registrarte como organización, como experto en el tema de discapacidad. Ahí vienen los requisitos. Si tienen alguna duda, pueden mandar el correo ahí a nosotros para poder resolver sus dudas, para que se integre este comité con las mejores organizaciones y los mejores expertos en el país. Se trata, dices, de que las personas, o el sector de la discapacidad, personas discapacitadas o con habilidades especiales también, como lo dicen, ahora sí se les respeten sus derechos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, y te voy a hacer una pequeña... ¿Qué no se les está respetando? Bueno, y sí, para que quede más claro cómo se puede participar desde Sonora, porque por eso nos pidieron la entrevista y para que nos expliquen más cómo hacer esa conciencia y participar. Pero, primero, la importancia de esto. Sí, primero, en primer lugar, es un breve paréntesis. El referirse a este colectivo es personas con discapacidad. No hay personas con capacidades especiales. Todos tenemos capacidades especiales o capacidades diferentes. Nada más que hay una situación donde hay unas personas sin deficiencias. Yo, por ejemplo, tengo una deficiencia motriz, pero tú no la tienes. Entonces, ahí nada más es un breve paréntesis. Somos personas con discapacidad. Así se dice, así se refiere al colectivo. Ahora, lo que me preguntas, ¿qué puede hacer en Sonora? Las organizaciones en Sonora, que conozco a varias de ellas, yo creo que lo que pueden hacer es integrar, registrarse en esta convocatoria y desde Sonora representar a las personas con discapacidad, pero de todo el país. Sí, entonces, ¿habrá una selección? ¿Cómo se va a seleccionar a las organizaciones de este Comité Técnico de Consulta Nacional? Entre las propias organizaciones que se registren, se va a votar, entre ellas mismas se van a votar para ver quiénes son las diez organizaciones a nivel nacional que queden en este Comité Técnico de Consulta Nacional. Son diez organizaciones en todo el país las que van a integrar este Comité Técnico de Consulta y cinco expertos en el tema de discapacidad en todo el país. Va a haber, por ejemplo, estamos en los requisitos, viene, que van a estar, no todas las organizaciones van a estar centralizadas en la Ciudad de México o por aquí, sino por todo el país van a estar, porque se van a elegir dos por cada región. La Federación de Derechos Humanos está dividida en cuatro regiones, norte, sur, este y oeste. Y se van a elegir por lo menos dos organizaciones por cada región para que no todo se quede centralizado en las organizaciones de aquí, de por acá, sino que estén por todo el país y que realmente representen a nivel nacional esté representado este Comité Técnico de Consulta Nacional. Entonces, si las organizaciones ahí en Sonora se quieren registrar y quieren formar parte de esto, pues entonces tienen que entrarle, registrarse y votar por ellas mismas y por las demás, ¿no? O sea, pero que tienen que participar para que voten por ellas y ganen, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienen que empezar a ponerse de acuerdo allá en Sonora para que tengan un lugar en este Comité Técnico de Consulta Nacional. Voy, bueno, ¿quién puede de alguna manera participar? El que tenga interés de defender los derechos humanos, entonces. Si no es organización, ¿puede ser alguien en individual? Sí, sí, puede ser alguien en individual cumpliendo con los requisitos, ¿no? Si ya eres una organización, ahí vienen los requisitos. Entonces, por ejemplo, un requisito es que tengas tres años de haberte constituido como organización, con facta constitutiva, tiene que decir que tienes por lo menos tres años de trabajo, tienes que haber tenido, o por un lado, financiamiento nacional o internacional y buen manejo, ¿no? O también puedes tener tu reglamentación ante el SAT, ¿no? O sea, que estés bien ante el SAT, que no tengas nada ahí oscuro, ¿no? Y en cuanto a los expertos, los expertos necesitan tener, pues, obviamente, una experiencia en el tema, también tienes que tener obra publicada, ¿no? O sea, un experto puede ser una persona que puede estar en un académico o una persona que conoce el tema y que ha sido activista y que tiene su obra publicada, por ejemplo, y cubrir, sobre todo, tener apoyo de una instancia académica, ¿no? Que lo apoyen. Entonces, esos expertos, Luis Alberto, esos expertos se van a elegir a través de la Comisión de Gobierno del Mecanismo. La Comisión de Gobierno está integrada por seis presidentes de derechos humanos del país. El presidente de la Comisión de Gobierno es el presidente de Coahuila, de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. El vicepresidente es la presidente de Zacatecas. Y hay cuatro vocales. Están integradas por la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, de Tlaxcala y de Guanajuato. Esos son los cuatro vocales. Entonces, entre esos seis más el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre esas siete personas van a elegir a los cinco expertos que van a integrar el comité técnico de consulta. Entonces, aquí la idea es que cómo empezamos a trabajar, cómo vamos a interesarnos por esto, pues registrándose. Si tienen, te digo, comentarios, que nos manden sus comentarios. Ahí viene también el correo electrónico para que nos manden sus comentarios, incluso hasta su documentación de lo que necesitan en cuanto a requisitos. y que voten, ¿no? O sea, que se voten en... Háblame ahora por eso del tema. Estamos hablando mucho de eso, pero del trámite. Pero ¿qué tan grave está este problema? Es decir, ¿qué tan rezagado está, por ejemplo, Sonora? ¿Qué es lo que le hace falta al sector de la discapacidad? En Sonora, por ejemplo, no sé, dentro de un ranking nacional, algo. En Sonora, te voy a decir, yo creo que, mira, la Comisión de Derechos Humanos está por instalar su mecanismo. Yo creo que en todo el país, hablando en todo el país, estamos rezagados con el tema de las personas con discapacidad, por supuesto. Este mecanismo, este marco de mecanismos, es un trabajo, es una cuenta pendiente con las personas con discapacidad. Apenas estamos generando esta estructura, tratando de instalar mecanismos en los diferentes estados, en las diferentes comisiones, los mecanismos se albergan en las comisiones de derechos humanos y estamos en deuda con las personas con discapacidad. O sea, no nada más tenemos rezagados en la construcción de este mecanismo, sino en la construcción, en haber y en aplicar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Los derechos humanos son los mismos derechos que cualquier persona tiene, ¿no? Eso hay que aclararlo. En la Convención sobre los Derechos de las Personas Comisiones no se inventa ningún derecho especial o diferente al que ya conocemos que son los derechos universales del hombre. Tenemos el derecho a la educación, a la salud, al empleo, al deporte, a la rehabilitación de las personas con discapacidad. En fin, son 25 derechos que son los mismos que tienen el hombre, los derechos universales. Aquí el punto, lo que me parece importante, es que estamos 10 años, porque esta convención se ratificó en 2008, tenemos casi 10 años y apenas estamos dando esta estructura de este marco de mecanismos. Entonces, creo que sí estamos muy rezagados con el cumplimiento de esta convención, apenas estamos dando avances muy pequeños, en cualquier tema que tú me digas son avances muy pequeños, porque muchos años estuvimos sin darnos cuenta que teníamos un instrumento como la convención para aplicar sus derechos. Y hasta ahorita, con esta estructura, de este marco de mecanismos, apenas empezamos a entender lo que es la convención, o sea, apenas empezamos a entender cuáles derechos tiene, cuál es el concepto de discapacidad, por ejemplo, qué necesidades tienen en el colectivo en general, no solo en materia de educación o empleo o salud, sino en la accesibilidad, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, estamos muy rezagados, nos falta todo el camino por hacer para aplicar esta convención para que se entienda finalmente qué quiere esta convención, que al final es darle el ejercicio pleno y la garantía plena de los derechos de todas las personas, y no solo de las personas con discapacidad, Luis Alberto, del entorno de esas personas. Imagínate el entorno de los papás, de las familias que están con sus familiares, que tienen alguna deficiencia, pues que finalmente vean que se están aplicando sus derechos, ¿no? Sus derechos, no siendo un modelo médico asistencialista, que estamos muy apegados a él, donde constantemente creyendo que porque necesita una silla de ruedas y dándosela, ya cumplimos, ¿no? Sino que realmente tenga, estas personas tengan acceso a la educación, a la rehabilitación, al empleo, un empleo digno. Hay personas, yo conozco personas ahí en Sonora, que son tan perfectamente bien preparadas, sí tienen una deficiencia motriz, pero que no tienen oportunidades de empleo, y que son personas que pueden tener un cargo de gerencia, de subdirección, en el caso de los gobiernos, y que pueden desempeñar un gran trabajo, no porque sean buena onda, sino porque lo saben hacer. Entonces, se les cierran esas puertas, ¿me entiendes? Y sí estamos en deuda con generar estos espacios y de hacerle valer sus derechos, como cualquier persona. Por último, ¿dónde puedes, dónde pueden registrarse? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Luis Alberto, es www.cndh.org.mx. Ahí van a aparecerle la portada de la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahí hay como un espacio donde se mueve, se mueve, es interactivo, se mueve, y aparecen anuncios de lo que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí le puedes mover, pasar, y ahí viene un espacio donde dice convocatoria para la integración del comité técnico y consulta de la comisión, ¿no? Ahí dice, y ahí le das clic, y ahí te llega y te va a decir, bueno, dale clic para ver la convocatoria completa. Y luego abajo va a decir, dale clic, si eres una organización y te quiere registrar, dale clic aquí. Y así, y ahí vienen todos los requisitos, todo lo que tengas que hacer. También viene a través de nuestra página web del mecanismo, que es Mecanismo de Montero Nacional en Facebook. Ahí viene la convocatoria, también puedes entrar por ahí, vienen los requisitos, pero básicamente en donde te tienes que registrar es ahí en la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Te agradezco mucho, Joaquín. Última, la fecha para registrarse, porque es hasta el 21, puede que se dé una semana más, o el 21 de septiembre termina el registro, pero puede que se dé un poco más de fecha para que se registren más organizaciones y expertos. Entonces, estamos a tiempo para que en Sonora, que nos están escuchando, se puedan registrar y que por favor sepan las organizaciones que están en su cancha ahora sí, la participación. Este es un gran espacio de participación. Imagínate tener 32 comités técnicos de consulta por todo el país y uno nacional que genera una masa crítica de alrededor de 160 organizaciones en todo el país y 60 expertos. Imagínate eso, Luis, ¿qué masa crítica tan importante podemos tener las personas con discapacidad en todo el país? O sea, eso está, eso es, créanme, que es lo más importante y ahí está la participación que siempre están buscando las personas con discapacidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho, Joaquín. Gracias. Y vamos a estar en contacto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenos días. Gracias.